Contra viento y marea, pese a todos los inconvenientes que de una u otra manera se presentan durante el año, la municipalidad, el gobierno municipal permanentemente le apuesta al turismo. Más allá de cualquier circunstancia que de una u otra manera tenemos en el camino, estamos demostrando que nosotros avanzamos y estamos en la recta donde la promoción del turismo tiene que ser de manera efectiva. Esta concentración de deportistas de alto élite nos permite ponernos en la programación turística de todo el continente, no solo de Ecuador. El tema del kayak o la actividad del kayak que por octava ocasión se viene realizando es fundamental porque tenemos que tener diversidad de actividades para nuestro turismo que es mega diverso. En todo caso, queremos agradecer a todos los deportistas, agradecer a todas las instituciones y a las empresas, a Germán, a Iván Carminiani y a todos quienes de una u otra manera están poniendo su granito de arena para apoyarnos en esta iniciativa que la dirección de turismo permanentemente viene realizando. La connotación de este año, la presencia de destacados participantes, deportistas a nivel nacional e internacional. Efectivamente, como nuestro crédito César de Césares, creo que es importante, le da categoría a élite y para nosotros se convierte en un orgullo. Por lo tanto, nuestro agradecimiento especial a este símbolo del deporte del kayak.